Muy, muy, muy bien, wey, muy bien Ay, cabrón, me voy a morir Bienvenidos chicos a esta segunda parte de Spider-Man 3 Ahorita estoy en las misiones de... Bueno, tengo dos ahorita, esta de una de esta de mi vieja, de Mary Jane Y esta otra de Dr. Connors Oiga, no me gusta la música, vamos a bajarla Yo creo que para el desestrés, vamos, ya no es una de mi vieja Sí, 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 creo que es la mejor opción Ok, vamos con mi vieja Ahorita son las diez y media de la noche Y la música me está castrando, pero debería quitarla mejor ¿Cómo la quito? Esperen, ah no, ya se quito sola Ok, ahorita son las diez de la noche No tenía nada que hacer, así que decidí grabar un ratito Porque, pues hay que adelantarle, ¿no? O sea, sí hay que llevársela a relax con esta campaña Pero también hay que adelantarle Porque si no, pues va a valer verga todo Sí, estoy ¿Qué, orgullosa de que lo hagas? Nunca estuve Tan, tan, tan puntual Algo así Aquí básicamente lo único que hay que hacer es excitarla Excitarla con nuestros movimientos Mira, mmm, entre más rápido más le gusta Es como, como cualquier chica, ¿no? Hay que, hay que, hay que excitarla Y, verga Sube pinches, hijo de verga Súbete, wey Voy a perder tiempo por tus pinches mamadas Ah, que la puta, verga Me valió verga esto, wey Rápido, rápido Ok Aquí está, perfecto Creo que eso es un tipo de checkpoint No me acuerdo, supongo que sí Este Como viene aquí nada más hay que pasearla Y hay que, este Mientras la paseamos, excitarla, ¿ok? A ella le gusta lo rápido Le gusta Le gusta rápido Mami, ¿qué pido con Con este edificio? Está muy grande Ok, ¿dónde está la otra? Ya, ya está el otro checkpoint Así que prácticamente Con Mary Jane Estas son todas las misiones Que tenemos que hacer Solamente pasearla por la ciudad Mira, le gusta Le gusta, le gusta bien Me pido rápido Jala, jala, jala Y en casa hay 500 corazones Ahí voy, me quedan 18 segundos 17, 16, 15 Oh, oh, esto es malo Ahí está, perfecto Y no recuerdo si tengo que Agarrar los corazones de algún lado O si están por aquí O creo que no Solamente Agarrar los checkpoint Creo que más adelante también Tengo que agarrar corazones No me acuerdo La verdad Ignoró lo hace muchísimo tiempo Que no lo jugaba Y ese me morí Y ese fue hace más de ¿Qué? ¿Dos años? Este juego salió en qué? ¿2007, no? Supongo No, 2010 No, no Bueno, no recuerdo El chiste Es que fue así un chingo de tiempo Cuando yo lo jugué Cuando yo lo acabé Y... Ah, miren, ahí están los corazones Ahí están los corazones Ahí están los corazones Vamos, vamos, vamos ¿Sí llegó? No, llegué Bueno Este capítulo Te lo dedico Te lo voy a hacer Especialmente para ti Digo, si ves este video Claro Tú me dijiste que ibas a ver Toda la campaña Y si no la vas a hacer Es un puto Un puto Ya dije No, no es cierto Es el primer Es el primer gameplay Que hago con el filtro Filtro antipop Para evitar estos Estos tipos de ruidos Cuando pronunciamos la P O algo así Así que espero que se note la diferencia Porque bueno Salió El filtro salió barato Bueno Relativamente barato Pero Es una pequeña ayuda Ya tengo el video grabado Sobre un review De este filtro Que estoy usando Para disminuir el ruido En el micrófono Y pues bueno Este es el primer gameplay Y de aquí en adelante Van a hacer nada más Gameplay O tratar de hacer los videos Con este filtro Así que espero que se ¡Ay! El corazón El corazón El corazón Ay, anda Ahí está Agárralo Ahí está Así que espero que se note la diferencia Ojalá Ay, pinche mediento Quieres Pero Agárralo Vamos Sí, ahí está Bien, entonces ¿En dónde me metí? ¿En dónde me metí? Ok Aquí está Ay, que la verga Esto se me olvidaba Que también tengo que hacer esto Ok Quiero ver mi pelacón del crimen Así que El otro Dónde sé Ok, ok, ok Listo ¿Dónde estás? Ay, ojalá que Ojalá que se le pudiera pegar Ok 300 corazones Ahí voy Hombre A ver Le gusta rápido Le gusta rápido Es Medio Medio que Shondona la Mary Eso No alcance Ese corazón No sé si Ah, no lo agarré Fuck the fuck No sé Si hay que seguir El camino de los corazones O nada más Ir para el YOLO Creo que sí Era seguir el camino De los corazones Vamos a hacerlo Para hacer más puntos Y más rápido Ahí se alcanzó No, no lo agarré Me iba a la verga Ay, otra vez No, hija No, no, no No son No, sí son Ok, vente Listo Ay, vente Me de bien Como mamás Te encanta el pilín Acá sí 400 corazones De 500 Estas misiones Son algo Largas Ya Depende de Si agarras Estos corazones De abajo O no Y luego Y luego me acuerdo De una visión Donde Mary Jane Se nace Porque Me aportó grosera En una cena Ya teniendo Un traje negro Y pues me manda El quiote Vente para acá Eso Dos Tres Ahí está Ah, pinche Me de bien Vámonos Y como siempre Les recuerdo Que los gameplays Van a ser más o menos De 20 minutos Para que No se renderice Tan Que You don't have enough Oh my fucking god Ahí está Listo Así how O que eres más mamadas I know I know Now go to the bed Bitch Mision completada Bueno Hay varias misiones De esta De Mary Jane Pero Solamente no las vamos a hacer Todas tan seguido Bueno chicos Como están Este No se como explicar Lo que paso Pero bueno Lo voy a intentar Al inicio del primer video Del primer clip Que ustedes vieron Recordaran que solamente Tenía unas pocas misiones Solamente tenía esta misión Y ahora tengo Esta 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 La otra Y esta Tengo varias misiones Por que paso eso Bueno Mientras Vamos a Esta misión En lo que les explico Bueno Al parecer Este Pues Eh Que pedo Que fue Oh Que onda con eso Oh ya los vi Ay Joder de la chingada Orale Orale Pinches Pinches Nakos Que pedo Con ese wey Tan en un telescopio A la verga Voy a caer Ay wey Ok Bueno Lo explico Mientras Este Me Mato Estos Pues resulta Verdad Que Barush Es muy inteligente Y No se A ustedes Nunca les ha pasado Que los agarren En 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 Ok Ok Esto es raro Pero bueno A ustedes nunca les ha pasado Que se agarran En la Pendeja Y pues bueno No hayan Otra manera Y Simplemente Están Este Moviéndoles Es box Y borran partidas Inesperadas Este Bueno Pues eso me pasó A mi Borrar la partida De Spiderman Que ya había Este Pues jugado Y bueno No me quedó Nada Más Que Pues bueno Volverle a empezar Este Empecé otra vez El juego Volví a pasar La primera misión Donde tomamos la foto Al lagarto Pasé el tutorial Pero cuando ya Llegué al punto Donde estaba La misión De Mary Jane Pues noté Que ya tenía Más misiones Lo que me pareció Algo extraño Pero pues Supongo No sé Ahora sí Que alguien Me explique Que pasó Supongo Yo Ay Joder Veate Órale A ver Supongo Yo Que el juego Tiene varias Varias ¿Cómo se dice? No veo No veo Varias historias Por decirlo así O varias maneras De empezarse Porque ya les digo Yo Empecé Ay wey Hijos de perro Y en la primer parte Antes de borrar La partida De Miss Box Este Pues ya vieron Que solo tenía Una misión Que era la del lagarto Pero bueno Empecé la otra misión Empecé la segunda Empecé a guardarla Otra vez Ya que lo había eliminado Y pues me di cuenta Que tenía más misiones No sé Que alguien me explique Que alguien me explique Pero pues bueno Este No nos vamos a poner De De reinas Ya que queremos Nuestras misiones Como antes No la verdad Hasta Me gusta tener más misiones Ok Me van a matar Me van a matar Ok 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 Perfecto Listo 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 No veo ni nada ¿Dónde estás? Ahí estás Vámonos A huevo Pues ni yo sé Que hago aquí Ya me puedo ir Ok Ya me puedo ir Entonces Pues No me quedó Nada más Que volver a empezar El juego Y como pueden ver Tenemos más misiones Así que vamos A hacer la primera La primera Que es La de Bumberman O algo así Salta por aquí Eso Ahora sí Ahora sí Vamos allá Todavía nos queda Buen Oh my god ¿Qué pasó? Psicodelia Psicodelia Ah ok Ya está Vamos aquí Mad Bumber Parte Acabaron parte 2 Ya hice la parte 1 Ok Sí fue Fue el intro Fue el intro Del juego Entonces Pues bueno Ya les decía Pues ya Empecé el juego otra vez Noté que había más misiones Y pues ni modo A darle Vamos este Como les comentaba Este juego Me lo que quería llevar Muy muy light Bueno es que tú Pinche tabo Ya me comentaste Que Que quieres más gameplay Que te gusta Que te gusta Te encanta Que te encanta Spider Que te encanta Este juego Así que pues bueno No sé A lo mejor Grabo 1 O 2 O 3 O 20 Esta noche Son las 9 Así que Así que aún Puedo guardar No puedo grabar Algunas cosas Pero La neta Aunque grabe Pues muchos seguidos Igual No creo que ningún youtuber Lo suba Todo Todo seguido O sea Mi canal Es algo variado Y espero que les esté gustando El contenido Los videos De mi canal Este Ahorita La reta De Marvel Contra Capcom Pues bueno Fue Esto es bien chida Fue de las cosas Que me me han gustado hacer Porque bueno Es con mis amigos Digo Que cosa no te gusta hacer Que sea con tus amigos ¿Verdad? Que cosa no te gusta Yo creo que a nadie A menos que seas Uno de esos Este Esquizofrénicos Antisociales Ok no Verga Está bien lejos Bueno ya casi llegamos Ok aquí está Aquí está El de Liby Good El de Liby Good Agárrate wey Eso Ok Vamos a ver Que nos depara el destino Ya llegamos Supongo que A ver una cinemática Creo que aquí es donde Raptan a mi hijo El bigotes Bigotes Hey Betty Hi Pete Mr. Jameson Quiere a ti Hark Mi oficio Ahora Um Lo que ha dicho Necesito PICTURES Para la página de la mañana Spider-Man Boltea En el edificio Pero Se salvó Los ojos de perra Spidey Mr. Jameson Es un buen Llego Los buenos No vendan Papers Jameson Hello Jonah I've got a scope For you Tomorrow morning This city Will be a pile Of ashes Who is this What do you want And how'd you get My direct line This town Ruined me And now It's payback time I've planted bombs Underground And in a few minutes Manhattan will burn Hello Hello Just what I need Today Another whack job So kid Like I Parker Ok Bueno pues si no hablan inglés Ni le entendieron Y ni van a entender El pinche juego Ya de aquí en adelante Pero yo tampoco hablo inglés Así que tú dirás Puta madre Que pinche Pinche Trilingüe El cabrón Pues no Pero Prácticamente es un tipo Que puso algunas bombas En Nueva York Y las tenemos que encontrar Desactivar Porque si no Va a pasar lo mismo Con el edificio Del intro O sea Todo va a valer Va a valer Pa pura chingada Aquí está la primera ¿Qué? ¿Qué? Vamos por aquí Oh my god ¿Qué es esto? Que yo recuerdo Nunca había entrado aquí Ahí wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Sí es por abajo Es por abajo Tranquilo Tú tranquilo Corre 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 Ok Vamos al metro Vamos al subway Andale Espiderman Yo nunca he entrado A una estación de metro Pero a mi se me hace que están inmensas Y creo que te perderías muy fácil O sea Mira nada más esto Y les apuesto que así están Y no hay que ir tan lejos No hay que irnos hasta Nueva York Para verlas O sea Yo creo que en la ciudad de México Están así O tantito peor Ay, 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 ay ¿Qué pedo? Ok Ya se empezó a alejar Así que vamos a usar telarañas ¿Telarañas de araña? Sí, wey Telarañas de araña ¿Qué pedo? Ok Ay, wey Típicos robots Vamos Ok, dice que parece Que es uno de los tipos Que volaron el edificio Mejor lo sigo No me hagas esto No me hagas esto El cable HDMI está fallando Y las señales Están yendo de la televisión Vamos Oh, what the fuck A mí me encanta Creo que ya lo había dicho Pero me encanta Joderlos en el aire Porque no te pueden hacer nada Listo Ok Tal vez dejaron una pista De donde pueden encontrar Estas bombas Pero Oh, ahí está Ahí está Esto está mal Pusieron bombas Saladero de todo el tren De todo el Sí, el tren Incluso en esta En esta habitación Ok, aquí está una Y lo mismo que en el intro Vamos a Tratar de detonar La zona, la otra Aquí está Verga Uy, algo que no me gusta Es la cámara De este juego Pero bueno A la verga Y me concentro tanto Que hasta hablo bajito Yo nunca hablo bajito Ni en mi puta vida Hablado bajito ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Entrépale Pinchipaderman Entrépale Ahí está Ok, ahora Bájale Bájale hijo Bájale ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está por acá? ¿Dónde está por atrás? Vamos Bien Típica mano hacia adelante Y la telaraña sale hacia la izquierda Ok Ok Esas bombas La manera de desactivarla Está bien chingona Tienen que hacer unas combinaciones Con el Con el control Están Bien Vergas Ok Aquí es No es Más adelante Más adelante Vamos 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 Cierre Neta que no me acordaba de esta parte Nunca No No neta No me acordaba ni que existía Orale Vámonos ¿Qué pedo? Ok Ok Dice que no puede ¿Qué pedo? ¿Por qué se pone así? Ok Supongo que va a venir a apretar un botón Ahí está Vámonos Es Spiderman y no mamadas Orale Eso está chido R LR LR Ok Ok Primero Ok El otro El otro El otro Ah Eso me encanta Estas pinches bombas Que se desactivan Para poder abrirlas Tienes que hacer un chingo En combinaciones con botones Bien Ahora El que sigue Ok Creo que ahí está A ver Dale ¿Cómo? Ok Viene Chip Ahí está Ok Lo que sigue Luego algunas convenciones También pinche Stridehards No puedes Ver Ok Falta una bomba Vamos a ello Vamos a ello Ajá Ok Ya vi Ya vi Dime que la tiné Dime que la tiné Dime que la tiné Dime que la tiné Ah No la tiné No veo nada No veo nada Corre el Spiderman Se te acaba la pinche ciudad Ahí Era para acá Era para acá Era para acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Hallar una manera Para drenar el agua Que Está aquí Mientras Mira que flaco Se ve Spiderman Aquí Spiderman Debe estar mamado Acá Rico Bonito Bueno Ya sabes ¿No? ¿Dónde está la puta bomba? Oh Ya la vi Ya vi Ok No Esto me encanta Huevo Záfate cabrón Míralo Ok Apreté muchas veces Sí Ah Esto está padre Es como un Eso Una secuencia Ya la cagué Ok No Mami Ok Otra vez Y Y X X X Ahí está Bien Pum Listo Y ahora Vámonos de aquí Vámonos Ok A la verga Tengo miedo de que un pinche tren me atropelle Y hablando de cosas tristes Ya va a ser mi graduación Qué tierno Hoy nos hicieron una pieza sorpresa y pues todos nos mojamos ¿A dónde es güey? Ah es para acá Eso es muy Capitán América style Eso es igual que el juego de Capitán América Bueno de hecho El juego de Capitán América es igual a este Porque este juego salió primero que el Capitán América Así que Ay mira 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 Copiones los de Capitán América Zas A la verga Véngase Entonces pues Ándale güey Ok necesito hallar la manera de quitar el tren Ok ya la vi Así que bueno El día supongo De mi graduación Supongo que haré un vlog Digo es un Es un día memorable En mi vida Ya sé que en la de ustedes tal vez no Y tal vez les valga madre Pero en la mía es algo memorable Así que va a haber vlog Ese día va a haber vlog Pero de acá que lo haya Pues tal vez falta un buen ratito ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tengo que cerrar con esta? Sí también Ok Ya está Ay que fresa Cámbiale güey Perfecto Luego Ya está Aún no Oh no Ok Tengo que hallar una combinación Con razón Más en tanto tiempo Ok Necesito hallar Una combinación De No te vayas Puta Señal de mierda Ok Estoy teniendo problemas Problemas técnicos Problemas técnicos Ahí está ya Ok Nota mental Cambiar el HDMI No mames Ese HDMI No tiene nada Nada No está viejo No está nuevo Pero Debe servir a toda madre No sirve el culero Ah Ya la cagué Ok Yo creo que había Algo ahí Y no me fijé Que era A ver Ah Espadero me la hace Con mucha fuerza Como si le pesara A ver Ok Habrá algo acá No hay nada No hay nada Voy a tomarme prisa Porque la bomba Se está acabando Se está acabando A ver aquí Yo creo que hay que chocarlos Supongo que hay que chocarlos Los trenes Pero no estoy seguro Ok A ver Otro A ver si se regresa O se va Ok Y supongo Tal vez así A ver ¿Qué pasa? ¿Qué creen? No pasó nada Ya entendí ¿Qué es esto? Pero Ya entendí Ya entendí Hasta ahorita Entendí Casual Ok Ya entendí Más o menos Cómo va esta Es un acertijo Tipo Resident Evil 4 Entonces hay Cuatro trenes Pero uno Tiene que estar Fuera del espacio Para poder Recolectar el tren Que está estorbando ¿Me explico? Yo creo que no me expliqué Pero ¡Eh! Ok Pero es que si muevo Un tren Madre Si muevo el vagón Ah ¿Lo podré mover otra vez? A ver No, ya no puedo No hay nada Pendejos ¿Hay algo? No, no hay nada Ok A ver este Yo creo que va a valer Verga Mira Ahí Agarro El tren Ah Ok Creo que ya entendí Luego lo movemos Para acá Ok Tiene que ir Para la derecha Bien Luego lo movemos A la izquierda Se va el tren Queda solo Espero Ignóralo Ok Listo Perfecto No te regreses Puto tren de mierda Ok Luego lo movemos A la derecha Ay la puta Vamos Se va a acabar Se va a acabar Rápido 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 Move it Bitch Move it Ok Luego lo movemos A la izquierda Y este video Va a acabar De media hora Lo presiento No sé por qué Pero lo presiento Luego a la derecha A la derecha Hijo mío A la derecha Vientos Se va el tren Que hueva La neta Que hueva Hacer todo esto Ok Perfecto Y luego Otra vez a la derecha Bingo Bingo Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Listo Ya está Ya está Ahí está Ahí está La corriente La corriente por favor Ahí viene Ah me quedo un minuto 47 Yo creo que no la voy a cagar Espero Supongo Ahí está Ahí está Ok Y luego X Listo Tomala Perro Ay Ahí viene Joder Este A la Verga Ok Soy Spider-Man A mí Todos me la pelan Hasta el mismo Deadpool Me la pela A la Verga Oh Lo va a parar Tipo Tipo Spider-Man 2 We Que chingón de escena We A Ya la cagué B X A A A A A A X A X A A Ya la cagué Ahí está B B B Ya la cagué Ahí está Perfecto Bien A A A A A A Ok Esto es confuso This is confusing This is confusing A La B Oh No Mame Por eso Spider-Man es mi Super El favorito Putos Él sabe Hace de todo Hace de todo De todo De todo De todo Perfecto Vámonos Ok Entonces Falta Esta misión Esta Esta Y esta de aquí Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Tabo Por favor Ya dejen de estar mamando Ya voy a subir más capítulos Eh Bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video De Spider-Man 3 Bye 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 Gracias.